Ahora hay que ganar 100% Oye, que de la run me ha salido En el anterior, ¿eh? Joder, ha sido la hostia, ha estado muy bien, ¿eh? Vale, Stratus, lo tenemos Venga No me lo creo Uff Sí, yo también me he visto, yo también me he visto, créeme ¿Cómo, Alex? Uy, Alex Estoy bien, estoy bien Bueno, está bien, se ha contorsionado Te he visto abajo, chaval ¿Está yendo? Es que eso era lo que... Como la niña de exorcista estaba Cuidado, ¿eh? Vale, vale A ver, exorcista, vuelve Esta es complicada ¡El morlaco, ¿eh? Esto es el morlaco, ¿eh? ¡El morlaco! Vale, vale, lo paso, lo paso, lo paso Toma, pasa esto, Alex Lo paso también, Stratus Stratus, te toca a ti, ¿eh? Yo ya no puedo pasar nada más Esto es todo, Alex Yo ya he pasado demasiado El 99% de la suerte la tiene gastada ya No quiero apostar por más Vale, aquí de momento no hay nada Atención A ver, espérate Vale ¡Ay, ay, ay! Por favor, te lo pido, ¿eh? ¡Uy, qué buena, buena, buena! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Buenísima! ¡Va, venga! ¡Buenísima! ¡Muy buena! ¡Hijo de puta el camión! Vale ¿Todo en serio, tío? ¡Buena! ¡Vamos! Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos ¿Dónde hay que ir ahora? Lo has tirado todo, tío No sé, tío No sé que no hace nada No, por aquí abajo Por aquí abajo, tú ¿Por ahí? Vale ¿Por aquí abajo, no, chavales, o no? Sí, sí, por ahí, por ahí Por los cuadraditos Vale, vale Vamos, chavales, ¿podéis, eh? ¡No, preparad! ¡Vamooos! Lo tenemos, lo tenemos ¡Vamooos! ¡Vamooos! El trato está haciendo lo mismo que el Alex, tú detrás ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cuando te lo había, no es para tirar, ¿no, eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Que me ha pasado una bala, vamos, rozando, tú! ¡Vamooos! Lo tenemos, el trato está patrillo ¡Eh! ¿El bidón vale o no? Hombre, por supuesto, el bidón vale siempre, tío Mira, los dos ahí apuntando el bidón ¡Vamooos! Sí, 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 pero el cargado ¡Vamooos! 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 Pero si está, si está a 2 kilómetros Prepárate pa'l bidón, prepárate pa'l bidón, cuando pasen, eh No, no, hasta que no giren, Fargan ¡Ahora! ¡Venga, va! ¡Oh! ¡Me he sacrificado! ¿Tú también has muerto? ¡No, no, no, yo estoy vivo, yo estoy vivo! Vale, 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 me he sacrificado Me he sacrificado por el tío Bien, Stratos, buen sacrificio, tío ¡Vamooos, Ale! ¡Corre! ¡Hurre! ¡Vamooos, remátalos! ¡Pero sin ciudad, eh! ¡Vamooos! ¡Zona de tiro! ¡No, no, 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 no! Te vas a cagar, Fargan Te vas a cagar tú ¡Zona de tiro! ¡Zona de tiro! ¡Zona de tiro! ¡Zona de tiro! ¿Eh? ¿Tú ponías Fargan ha matado a algo? No, le voy a matar, eh Le voy a matar ¡Claro, claro! Es que al final es zona de tiro toda vida ¡Vale, vale, vale! Escuchad Al final cuando se coge el tanque es zona de tiro No, no, sabes que ninguno vamos a coger el tanque, ¿no? ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡No, no, es posible! Si vas con toda la vida es posible, eh Si vas con toda la vida es posible cogerlo Dos, dos tíos disparándole al mismo, créeme que no Oye, a la ley le he matado yo solo, eh De dos balas ¡Bueno, bueno, bueno! Alguna bala le he pegado yo también Estaba blandito, ¿vale? Es que te diga, tío Alguna bala le he pegado, eh, también La gente estaba... Mira cuántos corazones se le echa Sí, sí, pero no leen los que te están poniendo que rata, eh ¡Pues solo los lees! Sí, sí, pero eso siempre lo ponen Tenemos entre Brast y yo lo de rata, ratón y todo Sí, 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 claro No, 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 en líneas generales seguramente sí En líneas generales va a pillar el Fargan, pero vamos ¡Al bua! ¡Al bua, pasa! ¿Quieres que me lo pase yo? Eh, sí Estar tú, estar atento de eso, ¿vale? Sí, sí, sí ¿Pero qué haces ahora? ¡Wiki, hazlo tú, hazlo tú! ¿Vamos yo? Sí ¿Pero qué haces, Wiki? Que no te ves ni salir Wiki, es que, es que a ver Tienes que pasártelo ¡Wiki, no me empujes! Por favor, un poquito de rapidez Es que es un parguelita Madre mía ¡Qué tonto! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Qué malo, tú! Pero que había ahí un baldosín, tío ¡Liva, tú! ¡Qué malo! ¡Es que es acojonante! ¡Wiki! ¡Uy, el Farga no la va a tiro, de hecho, tío! Claro, el Farga no es ¿No, Wiki? ¿Quieres la épica? ¡La quiero, la quiero! ¡Ahí está! ¡Ahí la llevas! ¡La tendrás la épica, Wiki! ¡No puedo pasar! ¡No, déjalo ahí, déjalo ahí! ¡No, déjalo ahí! ¡No, no puedo pasar! ¡Claro, no puedo pasar! ¡Vaya, que zona de tiro, eh! ¡Zona de tiro, Farga, lo siento! ¡Esplotar el tiro, va a matarle! ¡Vale, no, tenéis que explotarlo! ¡No, no, no! ¡Esplotarlo! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Lo me ha evitado, eh! Farga, yo utilizo saltar sangre y todo, el chaval Farga, acércate, que no se puede pasar eso Por la derecha Por la derecha no puede pasar No se pasa, no se pasa, eh ¡Qué blindada, cabrón! Sí, mira, por la izquierda pasa, Farga, han pegado ¡Romperlo, romperlo, que podéis! ¡Uy, ¿quieres perderlo, por lo que veo? ¡Ahí, perfecto, vamos! ¡Qué puta mierda! A ver, si luego les pasa a ellos, hacemos lo mismo ¡A ver, si no, si no, nos quedamos aquí ya! ¡Os lo vamos viendo, eh! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Puto coche! ¡Alan, yo veo que si vas del tiro es la jura que puedes hacer en tu vida, tú! Mira, a ver ¿Y eso qué es? ¡Eso no hace nada, tío! ¡Eso no hace nada, eso no hace nada! Vale, vale, aguanta esta, esta es peligrosa ¡Yo la tiraría cuando esté abajo, eh! ¡Dale tu cabeza, hazme caso! Dale tú si quieres a esa Vale, vale, vale ¡Ferra, no te va a hacer nada! ¡Confía! ¡Baja! ¡Ah! ¡Es animal! ¡Qué cojones! Casi se mata ¡No se lo he hecho que bien! ¡No, no, no, no! ¡Eso es la primera persona a hacer la paradilla! ¡El bidón, el bidón! ¡Ah, pero creo que el bidón no debería valer! ¡Sí, una polla como una olla! ¡A ver, soy yo solo, eh! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, pero cuando lo he... Escucha, cuando lo he pasado, lo he pasado yo solo, también! ¡A ver, me podéis matar en zona de tiro en el tanque! ¡No la queréis jugar nada, eh! ¡Vale, vale! ¡Sí, sí! ¡Status, así estaríamos en paz! ¡No quieres, Stratus! ¡No! Escucha, te digo una cosa Yo cuando lo he pasado, lo he pasado yo solo A ver, sé que a la otra No, me refiero, me refiero Y estabais dos apuntando al bidón No, lo siento, esto es así No pasa, tío, da igual Hijo de puta ¡Increíble! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! Tiene mucha onda Wiki te necesitaba, tío La verdad que sí Bueno, no pasa nada Confía que ganamos Escucha, el bidón ese Tienes que ganar esas chaclas, tío Escucha, el bidón ese no se puede pasar, eh O sea, cuando se acerques y tal Uno muere siempre Yo lo vetaría, ese bidón, eh, la verdad Si queréis, va a pasar Claro, ya para el siguiente de la run La siguiente Escucha, ya estamos en empate Es uno a uno con el bidón Si queréis Claro, si queréis Si queréis seguimos, os lo dejamos Como queráis Seguimos con el bidón ¿Qué más da? Si quedamos empate, ganamos Vale, vale Porque Nos toca disparar primero, chicos Creo que vale No pasa nada, chicos Bueno, todavía no han llegado el tanque Eso es verdad Bueno, esperan Espero no morir tan pronto en la siguiente El wiki es malísimo, eh Bueno, venga, Alex, tenemos que llegar, eh Sí, sí, hay que llegar otra vez de nuevo, eh Venga, va Lo malo que es que Lo suyo sería llegar los dos Y uno cubre al otro Mientras se monta el tanque Sí, macho Es imposible Es imposible Hemos estado a punto, chicos Hemos estado a punto Pero no hemos podido Vale, wiki He visto cosas No puede ser Mira, a ver A la estratura pasa lo mismo, ¿ves? Escucha, qué mierda hay ahí Qué hostia me he metido Bueno, tirad eso A ver qué pasa No, 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 no Hasta que no pase, tío Exploten Cuando sube Cuando sube Le teníamos que haber dado Exploten esa mierda Un fallo Ha sido un fallo Stratos, ¿qué ha pasado? Ha habido problemas, ¿eh? Me ha pasado He hecho un recto Me cago en todo Oye, ¿qué pasa? ¡Eh! Que no disparéis, por favor Un poquito, ¿eh? Escucha, aléjate un poco, Anes No sé que te mate Yo creo que lo mejor Ale, yo creo que lo podemos pasar ya, ¿eh? Como no lo explotes a la siguiente Ahora que está en llamas, ¿no? Justo Que no explota, que no explota Mira, boom Ahí está Ahí está Una bala Una bala Un casquillo Como dijo Wiki Un disparo Una bala Una bala Una bala Vamos Ale, te estamos viendo Como un notiquésito Tres Dos Vamos, Ale Uy, qué buena ¡No! ¡No! ¡La primera persona! ¡Ya normal! ¡Ya solo! ¡Ya solo, de verdad! ¡Ya normal! ¡Qué putada, tío! ¡Qué mal! ¡Qué partido! ¡Qué partida, tú! ¡Qué partida! ¡Qué partido! Bueno, aún se puede, ¿eh? Sí, sí se puede Sí se puede Sí se puede Sí se puede Uf Pargan, si ganamos, ganamos Confía ¡Qué putada, tío! ¡Qué cajada! No tiene que llegar, ¿eh? No, no, no tiene que llegar en ningún momento Es imposible Si ganamos, ganamos, Pargan Sí, sí, podemos, podemos Eh, chavales Por el chat Moderadores A quien insulte Tanto a Stratus Como a mí Si veis que el insulto Es... En serio, ¿vale? Que no sea en coña Baneáis del tirón Ah, sí, sí Si nos insulta Pero baneáis Pero escuchad Baneáis permanentemente Por lo menos Eh, los míos Sí, no, no, no En los míos también Bueno, baneáis del insulto Insulto yo creo que no se tolera Joder, tampoco Vamos Aquí solo los insultamos nosotros Aquí son insultos Que yo reconozca Como que van de broma Sí, putado ¡Vaya! ¡Funcionada! Ahora sí Ahora no tienes tú delante Que quiero... Bueno, no Que coño Voy por aquí mejor Uy Sí, mejor por arriba Voy Por abajo Has tenido una mala experiencia Pero pasa tú primero También te lo digo, ¿eh? Vamos a pasar No se ha ido así Toma Venga Lo tengo Ha pillado ¿O no? Ile ¡Ah! Perdón He sido yo Lo reconozco Lo reconozco que he sido yo A ver, Wiki Este puedes ir por la derecha Este es el tío Por la derecha Wiki, te puedes curar, ¿eh? No, no Si lo está haciendo Lo está haciendo, ¿eh? Tampoco Tiene una montada de pisangustos Tengo aquí un chino De pigwiser, tú Va con la mochila De... De pigwiser Wiki, por la derecha Por la derecha, Wiki ¿Y esto qué? ¡Ah! ¡Toma! ¡Palvelita! ¡Wikki! ¡Cómplame un pigwiser! ¡Que te va a hacer falta! ¡Oh, Dios! ¡Uy, tío! ¡Le he visto santa! ¡No, no, no, no! ¡Oh, Dios! ¡Increíble! O sea, me ha dado El remoto ¡Toma! ¡Pago! ¡Lo temo! Mira, tíralos, tíralos Que me he caído, ¿eh? Sí, sí, claro, claro Farga ¿Qué idiota? Farga, me confío en ti ¡Idiota, me haces, está muerto! ¡Halip! Mira, mira, mira ¡Pasa! ¿Qué es que pasa? ¡Pasa! Es que eso no hace nada, tío El bidón no valía, ¿eh? ¡No! ¡Uy, ese coche de policía! ¡Qué poquito! ¡Pero eso no hace nada, tío! ¡Que la explotan! ¡Que la exploto! ¡Que la exploto! ¿Qué? ¿Qué? ¿La furgoneta que tienes? ¡Haz lo mismo de antes, Fargan! ¡Que la están disparando! ¡Esplotan! ¡Pero que no disparéis a la furgoneta, a ratones! ¡Vale, Fargan! ¡Ah, se ha caído, tío! Vale, hemos dicho que el bidón no vale, ¿eh? Tío, una polla ¿Vale o no vale? Sí, sí, el bidón vale Lo que queráis, lo que queráis Si vale, luego vale Claro, claro, claro Vale, vale Si vale, luego vale, tiro la cabeza, ¿eh? Toma Vale, buenas, Fargan Vale, el bidón está aquí ya, ¿eh? Yo creo que lo puedo conseguir, Fargan Vale Que vale, yo no lo consigo ni nada ¡Puedes lograr! Vale Hasta que no esté casi por el final, ¿eh? ¡Al carril! ¡Vamos! Es imposible Es que explota de más Explota de más con dos disparos Claro, si son dos disparos Es que esos bidones verdes no deberían valer, ¿eh? Porque si no, vamos a sacar al final Ya, ya, ya A ver, hemos preguntado Habéis querido que valga, ¿eh? Claro, claro, hemos preguntado Esos bidones verdes Van a venir esta vez ya por terminar Por terminar, porque Ale se tiene que ir Si no, lo petamos Sí, sí, eso vale por terminar Vale, vale Escucha, Ale Uno, dos, tengo que sacrificar el bidón Sí, no hay más Voy a intentar no caerme Y llegar hasta el bidón De todas formas Quien llegue al tanque Le vamos a hacer una chaqueta nueva Con ventilación Va a tener que hacerle, tú Unos parches Va a tener que ponerle la ropa Que llega al tanque, ¿eh? Le va a hacer un parche tipo agujero Sí, pero no se esperan lo que hay por ahí, ¿eh? No han llegado todavía No saben lo que hay No El único que ha llegado ha sido Y no saben lo que hay Vamos, vamos, chavales, ¿eh? Lo tenemos Vale, va Vamos, go Hay que llegar al final, Stratus, ¿eh? Vete por arriba Vale, vale, vale Mejor así Así no nos Así no me la juro Así no nos la mangamos nosotros Buah, es que aquí hay un Vale Lo tengo, Stratus Puedes pasar fácil Vale Uf Se ha caído Uf Te queda una chisma, ¿eh? Cuidado No, Stratus No pasa nada Vale, 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 vale Vale, vale Lo tienes Acuérdate de la furgoneta esa Que hasta que no subas No le disparamos, ¿eh? Vale, pues estaba ¡Toma! No, aguántala Estoy bien, estoy bien, estoy bien Vale ¡Uf! Le tiras, Stratus ¡No! ¡Me tira! ¡No tiras! No tiras eso, no tiras eso todavía ¡No! Tío, nada más no puedo creer que me tire Déjame esa a mí, déjame esa a mí Ahora Vale ¿Cómo es? ¿Cómo? ¡Lo ha visto! 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 Lo acabo de atravesar Lo acabo de atravesar con la... Maldita furgoneta Vamos Stratus, ¿confías en mí o no? Sí, sí, sí Plenamente, plenamente ¡Buenísima, falga! ¡Oh! ¡Me caigo! ¡Estoy saliendo en el vacío! Te has levantado en el vacío, tío ¡Qué putada! ¡Te he dicho que me la deje el wiki esa, joder! ¡Qué suerte tiene! ¡Vamos! ¡Qué suerte tiene, tío! ¡Qué putada, está! ¡Partida! ¡Claro, los gemelos siempre ganan! ¡A ver, los gemelos vuelven a ganar! ¡Qué puta suerte, tú! ¡Tenéis suerte, tío! ¡Esta vez! ¡Cabrones!